No sé si nueva unidad, pero sí es parte de lo que se había mencionado antes, que es la función exponencial. Exponencial, exponente, potencias. Si bien acá atrás les tengo un resumen, antes quiero ver otra cosa. Así que, permiso. Les voy a compartir pantalla. No, esto no. Ya, a ver. Entonces lo que estábamos viendo es, estamos viendo la unidad de funciones. Ya, estábamos viendo que son un recurso matemático para el que nos permite predecir comportamientos de variables. Así que, vamos a tener aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, y igual a 2x. Y se genera esa línea. La cara de motivación de algunos es increíble. Ya. Entonces ahí tenemos la función igual 2x. Lo que más se usa... ¿Alguien iba a decir algo? Lo que más se usa... Lo que más se usa de las funciones en matemática es estudiar la línea que forman. Tenemos ahí, igual 2x, igual x, igual a 4, 3x, igual a 4x. Y se forman puras líneas rectas. ¿Ya? Esto es lo que le intenté explicar en los tutoriales, pero como salieron malos, que de hecho se me olvidó hasta borrarlo. Bueno, ahora las cosas van a cambiar. Bueno, hace rato que vienen cambiando. Entonces aquí tenemos ejemplos de funciones lineales. ¿Por qué lineales? Porque forman líneas rectas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Las funciones lineales tienen un parámetro. Un parámetro, como dice su nombre, es par-a-metro. Para-medir. Un parámetro, en este caso, sería el número que multiplica a la x. Entonces fíjense, aquí tengo igual una x. ¿Qué significa? Que yo asigno a la x un valor y la y va a ser el mismo. Si a la x vale 2, y vale 2. Como pueden ver aquí. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Cuando x vale 0, y vale 0. Esta se llama función identidad. Pero fíjense qué va pasando si este parámetro va cambiando. Si va aumentando, va a ocurrir lo siguiente. La inclinación va a aumentar. Pero cada vez aumenta menos. Cada vez va rotando más lento. En cambio, cuando se va acercando al 0, como está ocurriendo ahora, se va a ir cada vez más rápido hacia el horizonte, y de repente, ¡fum! Pasó al otro lado. Y ahora tiene una pendiente que se le llama negativa. Porque si uno va de izquierda a derecha, bueno, nunca con tanta inclinación. Por ejemplo, ahí. No, igual es alta. Ahí. Si uno va de izquierda a derecha, caminando por un camino que tenga una inclinación, una pendiente, si uno va de izquierda a derecha, como va en bajada, uno se cansa menos, pendiente negativa. En cambio, cuando tenemos una pendiente mayor a 0, porque esa es la 0, es decir, plano total. Si va un pu, es mayor que 0, por ejemplo aquí, si uno va de izquierda a derecha, como va en subida, va cansándose más. Entonces, se dice que es pendiente positiva. Entonces, ahí tenemos un parámetro que es el que multiplica la X y va teniendo esa conducta. Lo voy a acelerar un poquito. Ahí. Eso va ocurriendo cuando uno va aumentando el número que multiplica la X. Ahora, ¿qué pasa si aquí le sumamos otro número y aquí tenemos la llamada función lineal? Vamos a agarrar el coordinador. Igual a X más B. Aquí está. Fíjense lo que va a pasar. A ver. Ya. Ahí tengo la función exponente. Perdón, la función. Vamos a ponerla con un nombre sencillo. X. Ya. Esta es la función X más algo. Y fíjense qué le va a pasar a la función cuando usted le va sumando o restando algo. Si a usted le resta algo, baja. Y si a usted ese algo que le agrega va cada vez más positivo, la función va a subir. ¿Ya? Lo que quiero con esto que estamos haciendo ahora es que entiendan cómo afectan los parámetros a la función. Porque la función que tenemos que ver se llama función exponencial y es un poco rara. Es como cuando uno hace la posición de la cobra en yoga. Literal. Otro ejemplo de función que viven el año pasado con la profe Luisa es el siguiente. Función cuadrática. Y aquí me voy a ir súper rápido. La función cuadrática. Perdón, cuadrática. No cuadrática. Ahí está. Entonces la función cuadrática, como podrán ver, es una parábola donde hay una línea que va hacia abajo y de repente empieza a subir. No tiene mayor explicación. Si le agrego un parámetro, no. Va a ocurrir lo siguiente. Si el número que multiplica la X cuadrada va cambiando... No, aquí está muy rápido. Fíjese lo que va pasando. Se está haciendo... Ahí va a empezar a abrir. Se está acercando al cero. Y de repente se volvió positivo y subió. ¿Ya? Entonces eso va a ir ocurriendo a medida que uno va cambiando los parámetros. Lo que quiero que entiendan de este ejercicio que estamos haciendo es simplemente que usted puede manejar a su antojo los valores y la gráfica se va a ver afectada. Pero usted también puede buscar qué número le rinde una situación muy específica. Puede... ¿Cómo se dice? Puede manipular el modelo matemático, la ecuación, la función, la fórmula, para que usted tenga una conducta esperada de una variable. ¿Ya? En fin. Esa es la función cuadrática. Y ahora nos vamos a ir a la que vamos a ver el día de hoy, que es la función exponencial. La función exponencial tiene la x en el exponente. Porque antes vimos x cuadrado, ahora al revés. 2 elevado a x. Perdón. Esta es la llamada función exponencial. La voy a alejar un poquito para que se vea en su plenitud. Es como cuando uno hace la posición de yoga, que uno busca relajar la parte de la... O sea, están olvidando todos los nombres. De la asiática. En la espalda baja. Ya. Entonces, fíjense aquí. Esta es una función exponencial. Es una línea. La función exponencial forma una línea que prácticamente parte en el cero y cada vez va aumentando más y más y más. Esta es la función exponencial más básica, que es 2 elevado a x. La función exponencial, el exponente lo tiene... El exponente aquí es la variable. Entonces, ejemplos de función exponencial. 2 elevado a x. 3 elevado a x. 17 elevado a x. ¿Ya? Necesito aquí hacer algunas observaciones. Así que... Ya. Cualquier duda recuerden que me... Recuerden avisarme. Ya. Entonces, delante vimos 2 elevado a x. ¿Qué significa eso? Que si usted le va dando valores a la x, puede ser... Voy a ir de más a menos. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. ¿Ves cómo lo está ahí? Espero que se vea. Ay, que se vea. Ya. Punto se refleja ahí. Ahí. Ya. Entonces, tenemos 2 elevado a x. Y igual 2 elevado a x. Entonces, cuando x vale 3, aquí tenemos 2 elevado a 3. Potencias. 2 por 2 por 2, 8. Cuando x vale 2, tenemos 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. 2 elevado a 1, simplemente 2. El exponente a 1 es como el neutro, nunca hace nada. Deja el número igual. 2 elevado a 0, aunque usted crea que es 2 elevado a nada, es como uno pensaría que es nada. Es un hecho contraintuitivo. 2 elevado a 0 no es 0, es 1. Cuando x vale menos 1, potencia de exponente negativo, se invierte la base y les queda 1 medio. Y se lo quieren en valor, 0,5. 2 elevado a menos 2 es un cuarto, que es 0,25. ¿Ya? Fíjense el comportamiento que está teniendo. De abajo hacia arriba va aumentando. Aquí fíjense que va aumentando de a 1 en 1. Pero acá, fíjense que va aumentando de forma distinta. De 0,5 a 1 aumentó 0,5. De 1 a 2 aumentó 1. De 2 a 4 aumentó 2. De 4 a 8 aumentó 4. Si x valiera 4, tendríamos 16 aumenta 8. Cada vez va aumentando más. ¿Ya? Ay, ¿dónde me he llegado? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, aquí está el 0,25. Supongamos que aquí está la gráfica. Después viene el 0,5. Después viene el 1, que es el doble de 0,5. Después viene el 2, que es el doble de 1. Después viene el 4, que es el doble de 2. Después viene 8, que es el doble de 4. Entonces se va generando lo siguiente. Una línea que ahora empieza a ir así. Y esa es la gravedad de la función exponencial. Hay contextos, por ejemplo, en que estamos inmersos ya de hoy del coronavirus, que tiene un nivel de contagio exponencial. ¿Cuál es el riesgo de lo exponencial? Que como lo podemos ver en la línea, cada vez es más alto. Al contrario de una función lineal, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Va de a 2 en 2. En cambio, la exponencial va 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Cada vez va a estar creciendo más aceleradamente. Es el riesgo de todo lo que tenga que ver con pandemias, porque tienen un crecimiento muy acelerado. ¿Ya? Eso. Entonces, en general, esta es la función 2 elevado a X. Puede ser 3 elevado a X. E incluso lo vamos a graficar en un programa que se llama GeoGebra, que es muy útil para el análisis de funciones. Hay un típico caso en el cual van a cultivar bacterias. A ver. Entonces, en el primer momento, tiempo cero, tienen una bacteria. No sé, vamos a poner una tasa súper baja. Al pasar una hora, se va a dividir en tres bacterias. Al pasar dos horas, se van a dividir cada una de las bacterias. Al pasar tres horas, se van a transformar en 3, 6, 9, 8, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27. Y así. Fíjense que aquí tienen un crecimiento muy acelerado. A ver. Tienen un crecimiento tremendamente acelerado. Porque aquí creció en 2. Aquí creció en 7. Aquí creció en 6. Aquí creció en 18. Es decir, cada vez que se va rápido. ¿Y por qué le hago tanto énfasis en eso? Porque es el principal motivo de estudio de las funciones exponenciales. Un crecimiento muy acelerado. Entonces vamos de nuevo al geogebra. Al geogebra. Voy a hacer todo de cero. Entonces ahí tenemos la función 2 elevado a x. Aquí tengo algunos valores y aquí tengo todos los valores. Entonces, vamos a colocar 3 elevado a x. Esa es 3 elevado a x. Cuando x es cero, 3 elevado a cero es 1. Lo voy a acercar un poquito para que se vea el 1. Cuando x vale 1, 3 elevado a 1 es 3. Cuando x es 2, 3 elevado a 2 es 9. Y así. ¿Ya? Entonces, pura propiedad de potencia. Fíjense qué va pasando cuando usted va variando lo que es la base. Les recuerdo que la base es el número grande y el exponente es el número. Entonces tenemos a elevado a x. Y al a le vamos a dar distintos valores. Voy a... Fíjense que cuando a vale 1, tenemos la función 1 elevado a x. 1 elevado a cualquier número va a dar 1. Cuando x vale 1, 1 elevado a 1 es 1. Cuando x vale 6, 1 elevado a 6 es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es 6. Perdón, es 1, estoy clarito. 1 elevado a 7 es 1. 1 elevado a menos 6 es 1. Y así. Por lo tanto, cuando la base es 1 es como... Da lo mismo. Por eso mismo es que no vamos a estudiar los casos en el que la base vale 1. ¿Qué pasa con otros valores? Cuando x vale... Miren, aquí ya va empezando a generar una conducta mucho más notable. Destacable. Mientras mayor sea la base, fíjese lo que le va ocurriendo a la gráfica. Por una parte, fíjese que del lado izquierdo del eje y se va acercando al eje x, como que está cada vez más aplastada. Y se va acercando también al eje y por el otro lado. Pero cuando va disminuyendo, fíjese lo que va a pasar. Aquí se va a empezar a levantar. No sé si viene el mouse. Aquí en el menos 12 ya empieza a distanciarse. Y cuando se va acercando al 1, fíjese lo que va a pasar. Ya voy a cambiar esto a menos 1. Ahora sí. Fíjense que debajo del 0 no hay gráfica. Empezó el 0 y apareció. En el 1 es una línea horizontal y ahí empieza a levantarse. Lo vamos a hacer un... A ver, vamos a achicar este intervalo. Del 1 al 2. Entonces, fíjense que aquí estamos variando el parámetro de la base. ¿Y qué le va ocurriendo? Cuando la base es menor a 1, se da vuelta. En vez de estar de izquierda a derecha creciendo, ahora está de izquierda a derecha decreciendo. Y hay otra cosa que tienen que notar. Menor a 0, no hay gráfica. ¿Por qué será? En cambio, aparece en el 0, ahí empieza la gráfica y se levanta por la derecha. Ahí está. Entonces, esto es importante que lo tengan. De la función exponencial, necesito que observen, que deduzcan cosas. La gráfica es como la posición de la cobra. De izquierda a derecha va aumentando. ¿Ya? Fíjense que esto ocurre cuando la base es mayor a 1. Si la base es 1, tenemos una línea horizontal. Y aquí tenemos A igual a 1. Lo voy a mover porque ocupe mucho espacio. Entonces, nos queda así cuando A es mayor a 1. Nos queda horizontal cuando A vale 1. Y nos queda al revés cuando A está entre el 0 y el 1. ¿Ya? Pero siempre es como la posición de la cobra. O así. Es como la mitad de una parábola. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir... Y ahora sí les voy a poder explicar esto. La función exponencial tiene esa forma. Es un número, por ejemplo, ese, por otro elevado a X. La variable está en el exponente. Eso es lo principal. La diferencia de las otras. Entonces, tiene la forma B por A elevado a X. En general, uno estudia la forma A elevado a X. Que es la más sencilla. Pero uno le puede agregar sin problema a otro número siempre que no sea cero porque si no te anula. ¿Ya? Entonces, uno generalmente estudia simplemente A elevado a X. Pero no hay problema en agregarle una B. De hecho, ya vamos a ver en qué afecta esa B. Dejemos la enanoma. ¿Cuáles son las características de esta función? Fíjense que la base tiene que ser positiva. ¿Ya? Tiene que ser positiva porque si no, la gráfica desaparece. ¿Y por qué desaparece? Por algo que ocurrió una vez que se lo expliqué con las funciones. Que les quedaba algo así. Para los pares, estaba hacia arriba. Para los impares, estaba hacia abajo. Veo como una trompeta. Entonces, si uno de estos lo acerca, como se supone que los números son infinitos, van a haber casos en los que prácticamente parecería que un mismo número tuviera dos imágenes. Y eso no puede ocurrir. Por eso se dice que la función exponencial simplemente queda para la base positiva. Y no para la negativa porque si no, forma una especie de embudo que te hace creer que tiene dos imágenes, dos resultados. Entonces, escrito en palubrias entendibles. Como dijo un compañero no muy bien educado en la séptima base, con tres palabras palubrias. Base positiva. Base positiva y distinta de uno. Primero. Dominio. Si se fijan bien, cuando tenemos dos elevado a X, el X lo podemos cambiar por cualquier número. Vamos a usar una grabadora para los que no me creen. Siempre una parte, la confianza tiene que partir por el ver para creer. Aunque no nos guste. Entonces, dos elevado a menos uno. Dos elevado a 0,5 nos da como resultado 1,4. Otro. Otro. Dos elevado a 0,1 nos da 1,07. 1,07. Dos elevado a 0,000001 nos da 1,000001. Es decir, cada vez se acerca más al 1, cuando es positivo. Y cuando es negativo no tengo idea por qué me cambia la exponente por una resta. Dos elevado a, ¿dónde están los paréntesis? Entonces, a menos uno, nos da 0,000002,3252. Muy cerca del 0,2 elevado a, creo que los tengo chatos con el elevado a, elevado a menos 1,000. Nos da... ¿Qué? Ah. Dice, E elevado a menos 132. Ya, no me fui al chat. Voy a hacer un número más chiquitito. Dos elevado a, que eso requiere otra concepción. Dije 22, ¿dé? Ya, no, 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 no. No, tampoco. Ya. La cosa está, es que fíjense que a ustedes le pueden poner cualquier valor a la X, y esto les va a dar un número positivo. ¿Qué significa? Y a la menos 31, significa que tiene 31 ceros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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 10, 31. Y recién ahí empieza el 7, 8, 8, 0, 6. Es decir, que usted lo puede reemplazar incluso por el menos infinito, y el valor va a ser muy cerca de 0. Muy cerca. Y esto es importante, y creo que con esto ya estaríamos terminando. Fíjense acá, que si uno va hacia los negativos, pareciera estar en el cero. Pero ¿qué pasa si esto se acerca? Y se acerca más. Y se acerca más. Y se acerca más. Y más. Yo sé que esto no le interesa porque esto generalmente le produce más interés a los biólogos o a los científicos respecto a los que usan telescopios. Pero fíjense que me estoy yendo cada vez más a los microscopios. Y miren lo que le va a pasar a Alejandro. Ahí. Este comportamiento también es notable y creo que con esto vamos a terminar, no declaré el objetivo. Si nos vamos cada vez, se está acercando más. Parece que voy a ver aquí el chancho con esto. Fíjense que estamos en el microscopio. A ver, me voy a ir un poco más allá para que se vea bien. Va a ocurrir algo que da la sensación de que están en el cero. Pero como vimos delante, había un número que tenía no sé cuántos decimales. De ahí empiezan los e. Significa que es 0,3852. Cuando salga e2, significa que es 0,0. E3, 0,0, 0 y así. Fíjense ya lo que está pasando. ¿La línea estaba en el cero? No. Está un poquito, poquito más arriba. Pero no lo toca. Está muy cerca, pero no lo toca. Este tipo de comportamiento se llama asintótico. El 0 es una asíntota de la función exponencial. Asíntota, sin toque. No toca el 0, se lo pasa muy cerca. Es como que esté... Ya un ejemplo muy estudiante. Voy a dejar de compartir. Se me va a deformar la cara, pero bueno. La gráfica de valores se acerca más... A ver, supongamos que aquí está al cero. Se acerca al cero, la toca, pero no la cruza. Y se empieza a deformar, pero no la toca. Esto es una asíntota. Está muy cerca, pero no la toca. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra característica de la función exponencial. Que tiene asíntota... Tiene asíntota... En I igual 0. Asíntota significa sin tocar. Se acerca mucho, pero no toca el 0. ¿Ya? Eso. Estas características... Bueno, hay muchos libros que hablan de esto. Por ejemplo, el que el profe César y la profe Paola dicen que es la Biblia de Matemáticas. Es un libro del 94. Una vez saqué un ejercicio que hablaba de los cassettes. Ah, Dios mío. Para que vean que es antiguo. Entonces este libro, pero que se vea bien, tiene todo esto condensado. Pero no tiene en forma meramente visual. No tiene el plus del geogebra que se pueden manipular las variables. ¿Ya? Entonces la función exponencial que usted quiera va a tener esa forma como de la posición de la cobra en yoga. Estoy siendo súper informal para enseñarlo, pero me importa que ustedes comprendan la forma en este caso. Aquí tengo otro libro que es de tercero medio de este año. Y lo mismo. Tienen todas la misma forma. Posición de la cobra. Con la cabeza hacia arriba o con los pies hacia arriba. Eso sirve mucho para alongar la espalda. Bueno, se lo digo porque yo hice un taller de contorsionismo y fue muy interesante. Ya. Entonces, características de la función exponencial. Base positiva y distinta de cero. La que ocupa aquí el 2 elevado a x, el 5 elevado a x, el 3 cuartos elevado a x. Cuando hay fracciones también puede ocurrir. ¿Se ve? No, no se ve. Y en fin. El dominio son todos los reales. Dominio es r. Usted puede poner, puede cambiar la x por el valor que se le antoje. La exponencial a diferencia de la raíz no tiene limitantes. Tiene así total igual cero. Es decir, el resultado se puede acercar mucho al cero, pero no lo toca. Pero tampoco, y tampoco lo cruza. Salvo que se haga los... No, eso vamos a verlo después. No, no. Simplemente quiero presentar en detalle la función exponencial, una descripción. ¿Ya? No cruza ni toca el eje y. El eje x, perdón. Cuando y vale cero significa que está al nivel del suelo, a la x. ¿Ya? Su recorrido, como pudieron ver, era simplemente del eje x hacia arriba. Porque todo esto está sobre el eje x. ¿Ya? Entonces el dominio son todos los positivos, y si se hace un arreglo, pueden ser todos los negativos. Pero nunca va a pasar, por ejemplo, parte positiva, parte negativa. No. O todo o nada. La exponencial es súper radical. Y por tener un comportamiento tan radical es que genera tantos problemas con lo que son las epidemias. O pandemias. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso, chiquillos. Este contenido, la verdad, que de hacer ejercicio, lo único que les podría pedir es que grafiquen. Grafique 2 elevado a x. Grafique, por ejemplo, 3 por 2 elevado a x. Como un pequeño cambio, una pequeña complicación. Grafique 13 elevado a, perdón, 13 por 2 elevado a x menos 5. Ese tipo de complicaciones les podría dar. Variar la base, variar el exponente. Y, por la hora, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero lo que me interesa es que tengan conciencia de la forma. ¿Ya? Si ustedes no consideran profes como una persona haciendo la posición de cobras, listo. En la mitad de una parábola, listo. O no sé, la rampa de un skate, listo. No sé, las formas que se le ocurran, que tengan que ver con un crecimiento cada vez más acelerado, perfecto. Se me ocurrió otro ejemplo, pero no es el horario para ir. Así que eso, chiquillos. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que necesite explicar de nuevo? Ah, no se ve. No. Ahí. Espero que no estén escuchando. Eso que está hablando la vecina. Ya, chiquillos. ¿Dudas, consultas? Me siento solo, sí, la profe Claudia. Aquí estoy, Ricardo, si volví, así que no te preocupes. Ah, ya. Sí. Es que no te veo. Ah, sí, ahí está. O sea, en audio, por lo menos. Hola, chiquillos. Observar. Observar. Y quizá tomar apuntes de algunas características. Nada más que eso. Tanta, les dije que les tenía que hacer un repaso de potencias, la verdad es que no es tan necesario. Simplemente, la otra clase, cuando hagamos ejercicios de gráficas de funciones, son cosas muy chiquititas de propiedades de potencias que tengan que hacerlo. Y, ah, qué bueno que no tengan por lo menos dos personas. Buena clase, mi rey. Gracias. Ah, y les repito el agradecimiento por el apoyo que me dieron la otra vez, de verdad, terminé muy mal y sacaste. Tuve que hacer nada durante todo el día. Y no hacer nada no siempre significa descansar. Gracias. 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 Gracias.